La Vuelta La Vuelta La Vuelta Jets parece estar en muy buena forma y ahonda la diferencia al pie de la última dificultad del día hacia Monachid. En el grupo de persecución, Miguel Ángel López deja atrás a Alberto Contador y Romain Bardet a 6 kilómetros de la meta, adelanta a Jets y consigue su segunda victoria en solitario en dos días. El colombiano realiza también una buena operación en la general. En el grupo de líderes, Nibali lo intenta a 13 kilómetros de la cima, pero es otro corredor quien realiza la buena actuación Ilnur Zakarin. El ruso que disputa el podio logra un segundo bonito puesto, mientras que Contador pierde sus opciones de subirse al podio en Madrid. Miguel Ángel López La Vuelta es el mejor escalador de esta vuelta. El pasado miércoles ganó en el observatorio de Calar Alto, el sábado fue el más fuerte del grupo de favoritos en las rampas de la pandera y hoy el colombiano vuelve a realizar una buena actuación camino a Monachid. El corredor de la Astana, que ha salido al pie de la subida final junto a Alberto Contador, no deja ninguna opción a los supervivientes de la fuga del día y da un golpe de autoridad. Es el tercer corredor que repite victoria en esta edición 72. Ha sido un día magnífico, ¿no? Con todo el trabajo del equipo. El equipo ha estado a la altura y, bueno, ni más faltaba fallarles. Si no, el día de ayer también lo han estado, así que el día de hoy decidimos atacar con Contador. Era la subida bastante larga, bastante exigente y al final sobre 2.000 metros se hacía muy dura. Entonces, bueno, eran mis dudas, pero hemos contado con las fuerzas suficientes y aquí estamos. Hoy ha sido otro buen día para el mayor trojo que consigue superar en seis segundos a Vincenzo Nibali en la línea de meta. Vilco Kelderman, tercero del día, se baja del podio virtual en beneficio de Zakarin. Alberto Contador ha tenido un día complicado, pero paradójicamente se convierte en el primer español en la general. El lunes, la vuelta se tomará un descanso tras haber puesto rumbo al norte, segunda jornada de reposo a orillas del Ebro, en Logroño. Allí se decidirá el martes la llegada de la única crono individual de la carrera, 40 kilómetros prácticamente llanos, en el que Chris Froome debería lucirse de maravilla. Gracias.